Camilla fue una de las protagonistas de la coronación de Carlos III. Junto a su marido, fue la única que utilizó una corona, ya que las demás monarcas presentes no lo tenían permitido. Con un vestido diseñado exclusivamente para ella, la reina dejó muchos mensajes ocultos escondidos en la costura. El protagonismo de Camilla y su título de reina consorte causó controversia en el Reino Unido. Mucha gente se manifestó en contra de la monarquía y una parte reafirmó su rechazo a Parker, ya que consideran que Lady Di tendría que estar en aquel trono. Los mensajes ocultos en el vestido de Camilla para la coronación de Carlos III La coronación de Carlos III se llevó a cabo con varias modificaciones en las tradiciones por decisión del Supremo. El hijo de Isabel II se caracteriza por trabajar con organizaciones benéficas y es claro su amor por la naturaleza. Es por esto que, con el objetivo de preservar el medio ambiente y no generar residuos, la mayoría de las prendas que utilizó fueron recicladas de coronaciones anteriores. Sin embargo, fue la reina Camilla la única que tuvo un grupo de diseñadores que confeccionaron su vestido, en el que dejó mensajes ocultos. Con un vestido blanco y una capa que hizo juego, la esposa del rey Carlos se robó todas las miradas y plasmó en los bordados detalles familiares. Uno de los datos que se conocía sobre su vestido es que llevarían las cuatro flores del Reino Unido, las flores que representan a Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Este diseño apareció en el logo que Carlos eligió para su coronación y busca representar la unión de las cuatro naciones en un evento de dicha magnitud. Pero los demás mensajes ocultos están relacionados al linaje de Camilla. La reina consorte pidió bordar los nombres de sus hijos y sus nietos, quienes la vieron entrar a la abadía de Westminster desde primera fila, y las figuras de sus dos perros que fueron rescatados de un refugio en 2017 y que ahora viven en el palacio de Buckingham. Sin duda alguna, el vestido de Camilla fue original y muy personal, pero muchos espectadores de la coronación señalaron que no fue un vestido muy llamativo para una reina. ¡Suscríbete al canal!